¿Aló? Ay, tía, no sabes la notición que te tengo. Está dicho, definitivamente hoy es el día de las noticiones. Fabi, ahorita estoy complicada, así que cuéntame de rapidito. Mira que yo me asusto con esas primicias tuyas. No, 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 tía, la primicia te la doy esta noche, porque si te digo algo, voy a traicionar mi sorpresa. ¡Ay! ¡Yo abro! ¿Cómo haces? ¡Yo abro! ¡No! No te voy a decir eso, si quieres decir eso, ¿no? Fuente bravo, porque no te lo puedo decir. ¡Ay! ¡Hombre! ¡Yo me lo bendiga! ¡Amén! No, tía, no es contigo, eso te digo, pero ¿qué es? ¿Cuál es el alboroto que hay en esta casa? No sé cuál es el alboroto. Ahora tengo miedo, comandante. Tía, tía, háblame después que te meto que llevo un gentío más por la reunión, así que te enteres esta noche. No te preocupes, que estaré ahí puntualísima. Es más, creo que me voy a ir antes y todo, ¿ok? ¡Ay! ¡Desgafa! ¡Ay, el timbre otra vez! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Chao, tía, chao! ¡Hola, Larly! ¡Hola, Fabiana! ¡Mira, mamá, está por aquí! ¡Este, en la cocina! ¡Ah, sé que la estoy buscando por como nos vamos a encontrar! ¡Ay, qué bueno es que viniste, niña! Porque, bueno, ¿sabes que esta noche tengo una reunión? ¡Así nos ayudas a hacer unos pasapalos de ajoporro! ¡Ven! ¡¿Tomasa?! ¡Otra ayuda! ¡Dale! ¡Ven! 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 ¡Ven!